oración del sello con la preciosa sangre de nuestro señor jesucristo damos inicio sellándonos con su preciosa sangre por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén sello y protejo con el poder de la sangre de jesucristo nuestro señor mi consciente inconsciente y subconsciente sello mi razón corazón sentimiento sentido ser físico ser biológico psicológico material y espiritual sello todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que puedo todo lo que amo todo lo creado queda sellado con el poder de la sangre de jesucristo nuestro señor sello mi pasado mi presente mi futuro sello mis planes proyectos sueños ilusiones viajes enfermedades me escondo bajo el costado herido de nuestro señor jesucristo me escondo en el corazón inmaculado de la santísima virgen maría para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño amén hacemos esta oración por cualquier otra persona que queramos sellar sello y protejo con el poder de la la sangre de jesucristo nuestro señor a decimos el nombre de la persona que queremos sellar sello subconsciente inconsciente y subconsciente sello su razón corazón sentimiento sentido ser físico ser biológico psicológico material y espiritual sello todo lo que es todo lo que tiene todo lo que puede todo lo que ama todo lo creado queda sellado con el poder de la sangre de jesucristo nuestro señor sello su pasado su pasado su pasado su presente su futuro sello sus planes proyectos sueños ilusiones viajes enfermedades le escondo bajo el costado herido de nuestro señor jesucristo la escondo en el corazón inmaculado de la santísima virgen maría para que nada ni nadie le pueda provocar ningún daño amén y nos sellamos con la preciosa sangre de cristo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias por escuchar y ver nuestros videos te invitamos a compartir comentar darle like y activar la campanilla para que más personas puedan aprovecharse de las gracias de estas oraciones recuerda la suscripción es gratuita dios te bendiga